Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries Star Struck o Deslumbrado. Vamos a empezar. Bien, capítulo 3. Vamos a empezar inmediatamente. Tocamos jugar capítulo. Bien, a ver, nos encontramos acá. Vemos unas huellas. Sacamos una foto de una huella. Una foto de una huella. Y acá tenemos otra. Vemos que hay una motosierra. Es una recortadora de gasolina, pero no está funcionando. Hermosa Rosa, debió caérsele a alguien. Ese carro de Marco está cerrado. Ahí hay un parquímetro. Un bote de cerveza vacío, una botella. Acá vemos un candado que tiene una combinación numérica que no la sabemos. Y acá hay un señor que estaba tirado. Disculpe, ¿vio a alguien en este lugar el día de hoy? ¿Qué? Este sí, casi seguro que fue hoy. Dos tipos. Uno le estaba entregando flores a otro, en una furgoneta. Pero entonces como que se asustaron. Gritaban muy fuerte como si se estuvieran muriendo. Me despertaron. Uno tenía cabello verde. Ja, ja. Parecía césped creciendo en su cabeza. Eran raros. ¿Por dónde se fueron? El de cabello verde cargó al otro en la espalda hacia el parque. Después regresaron, pero uno de los tipos se convirtió en chica. Estaba llorando, o tal vez riéndose, no recuerdo. Se fueron en la furgoneta. Espera, ¿cuál de los tipos se convirtió en chica? ¿El de cabello verde? Sí, pero quién sabe. Tal vez estaba soñando. Bueno, gracias por tu excelente reporte de testigo. Puedes seguir durmiendo. Bueno, dijo nada más que incoherencias. Vamos a ver si... Realmente hay personas raras en este lugar. Es por eso que puse mi candado de bicicleta en la reja. Manténlos alejados mientras tomo mi siesta. Pero si tú estabas fuera de la reja, no dentro. Oh, pues entonces se quedarán encerrados. ¿Sabes cuál es la combinación? Claro que sí, es... El segundo número es la mitad del primero. Nunca me gustó el número dos. Tercero, no me acuerdo. El cuarto es dos menos que el segundo. Bien, a ver. Lo primero que nos dijo es que nunca le gustó el dos. Entonces dos no hay. Y dijo que el segundo era la mitad del primero. El primero puede ser dos y este uno, pero el dos no le gusta. Después puede ser cuatro y este dos, pero el dos dijo que no le gusta. Después puede ser seis y este tres. Vamos a probar con eso. Tres. El tercero no se acordaba y el último cuál era que había dicho, no me acuerdo. Dime de nuevo sobre la combinación del candado. El segundo número es la mitad del primero. Nunca me gustó el dos. Tercero no me acuerdo. El cuarto es dos menos que el segundo. El cuarto es dos menos que el segundo. Dos menos que el segundo. El segundo es tres, así que este tendría que ser uno. Y acá me queda probar, porque no se acordaba. Ahí está. Bien. Lo abrimos. Entramos por acá. Vemos que ahí tenemos una estrellita. Y tenemos más huellas a las cuales le vamos a sacar fotos. Bien. Sacamos por acá. Sacamos acá. Y acá. Bien. Conseguimos llaves de auto. Vamos a abrir el auto. Bien. Venimos acá. Conseguimos un tubo de ejercicios. Aerosol de limpieza. Acá vemos una estrellita. No sé si conseguimos algo más acá. Me parece que no. Ah. Ahí está. Un trapo. Y ahora sí creo que tenemos todo lo que necesitábamos de acá. Bueno, a ver. Vamos a poner la botella acá. No, todavía no. Bueno, vamos a irnos de acá. Hermosa rosa. Voy a caerse a alguien. Vamos a venir acá. Vamos con el aerosol a limpiar acá. Y con el trapo vamos a limpiar acá. Bien. Mapa del parque. Mapa del parque. Le faltan algunas tejas al mapa. Ya veremos cómo las conseguimos. Vamos a venir acá. Hay muchas huesas que se sobreponen cerca de las entradas. Debo compararlas con las otras huesas que he visto por aquí. Primero necesito colocar la fotografía de todas las huellas en el área. Vamos a poner las fotos. Bien. No sé si me faltó tomar alguna. Porque en una tenía cuatro y en otra tres. Pero... Ah, sí. Acá. Ahí está. Ahí tengo la cuarta foto. Bien. Vengo acá. Y pongo la cuarta foto. Listo. Son todas. Ahora, ¿cuáles son las tres fotos que coinciden con las huesas sobrepuestas en el suelo? Bueno. Lo que tenemos que hacer es mirar con atención y ver. Acá veo este dibujo. Por lo tanto, una va a ser esta. Después, con este dibujo de acá. Vamos a mirar. Esta. Y para una tercera tengo esta punta característica que es esta. Bien. Conseguimos tres huellas. Bueno. Tenemos una segunda tanda. Genial. Ahora hay dos áreas más con huellas que puedo investigar. Bueno. Vamos a mirar. Vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Primero vemos este patrón que está claramente en esta. Este patrón de acá. Vamos a mirar cuál es. Creo que es esta. Y, por último, la punta esta que me marca, me indica esta. Lo hicimos bien. Bien. Y me queda un último juego. Bien. Último juego de huellas que investigar solo para estar segura. Bueno. Primero vemos este dibujo de acá. Este dibujo de acá es esta. Después, esto así. Con esta puntera así. Es esta. ¿Qué es esta puntera? Creo que es esa, esa y esa. Bien. Ahí está. Bien. Conseguimos las tres últimas huellas. Bueno. Según las huellas, creo que debo seguir la ruta de color azul oscuro. Bueno. A ver. Tenemos que hacer algo en el auto. Dice, la tapadera del tanque de gasolina debería estar abierta ahora. Bien. Ahí está. Creo que con este tubo le pongo acá y lleno la botella con gasolina. Tengo un bote de combustible. Se lo voy a colocar a la sierra. Ya la tenemos. Vamos a venir acá y con la sierra vamos a cortar acá. Conseguimos dos tejas. Y vamos a cortar de este lado. Y conseguimos la teja que falta. Vamos a venir acá. Vamos a colocarlas. Y dice, las piezas están mezcladas. Veamos si podemos cambiarlas de lugar y lograr que se vea bien. Bueno. Yo tengo acá las indicaciones de cómo salen. Así que tenemos que respetar eso. Esta parece estar en el lugar correcto. Esta no. Vamos a cambiarla por esta. Acá tengo que poner una que tenga azul y celeste que me conecte con. Ahí seguramente va esta. Bien. Esto va tomando forma. Ahí probablemente vas a esta. Pero no. Porque yo necesito celeste para arriba. Esta va. Bien. Bueno. Si yo pongo esa ahí. Necesito. A ver. No está. Está medio que casi está. Pero no. A la vez no. Todavía nos falta un poco. Esta parece ir ahí. Pero. Esta parece venir acá. No. Tampoco. Necesito la pieza que conecta acá. Bien. Esa está bien. Esta no. Ya va a salir. Ténganme paciencia. Nos falta mucho. Ya casi que lo tenemos. Ya. 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 Falta muy, muy poco. Bien, va tomando forma. Casi está. No, esa ahí no va. Bueno, ya casi lo tenemos. A ver qué dice acá. Bueno, acá me dice que tengo que completar el mapa e intercambiar a las tejas. La única que sabíamos que está en el lugar correcto es esta. Ya medio que lo tenemos armado. Ahora sí. Acá esta y esta son iguales. No. Esa ahí va bien. Bueno, vamos a probar así A ver si... No lo voy a pasar porque no... Estamos perdiendo un montón de tiempo y no... Bien, ahí quedó. Bueno, ahora que el mapa está arreglado estoy lista para seguir. Bien, el mapa de las rutas está completo, ahora solo tengo que elegir una ruta. Teníamos que elegir la ruta azul, ahí está. Bien, dice, bien, tengo que caminar por la ruta color azul oscuro de inicio a fin sin salirme hacia otra ruta. Vamos a mirar a ver qué nos marca acá. Dice, tu objetivo es avanzar por la ruta azul oscuro. Empiezas en la teja inferior izquierda, tienes que terminar en la teja 3 a la derecha de la teja de inicio. Bien, empezamos acá. Nosotros vemos que venimos y lo primero que nos aparece es una bifurcación y nos sale para seguir. Entonces avanzamos y estamos acá. Y acá nos muestra que tenemos para la izquierda y para arriba. Seguimos para arriba. Hemos venido acá, acá. Y ahora estamos acá. Tenemos que ir para la izquierda, vamos a venir acá. Bien, tenemos que ir... Estamos acá, tenemos izquierda, derecha y arriba. Vamos a ir arriba. Te saliste del camino, no sé qué hice. Bueno, no importa. Vamos para adelante. A ver, si yo esto lo estoy viendo así... Tengo para ir a la derecha y arriba. Vamos arriba. Bien. Y tenemos derecha e izquierda. Izquierda. Bien, estamos acá. Acá hay que ir a la izquierda. Bien. Acá hay que volver a ir a la izquierda. No, ahí era arriba. Bueno, es evidente que lo estoy haciendo mal. Arriba. Izquierda, arriba. Arriba. Izquierda. Estoy acá. Acá también estoy en esta. Acá tengo que volver a ir a la izquierda. Y entonces estoy en esta. Claro, en esta tengo... Acá es donde me equivoqué. Porque esto si lo miro de frente, tengo izquierda y arriba. Tengo que ir arriba. Claro. Ahora tengo... Arriba y derecha. Derecha. Bien, ahora lo veo de frente, lo tengo más claro. Derecha. Acá lo veo, tengo que ir a la izquierda. Bien. Acá me marca izquierda y derecha. Tengo que ir a la derecha. Bien. Estoy acá. Acá tengo que ir para la derecha. Bien. Estoy acá de vuelta, pero estoy mirando de acá para acá. Tengo izquierda y derecha. Yo tengo que ir, si lo estoy viendo al revés, para mi izquierda. O sea, para acá. Bien. Bien. Acá lo estoy mirando de frente y tengo que ir para arriba. Bien. Ahora tengo que doblar a la izquierda. Bien. Ahora tengo que ir a la derecha. Bien. Ahora tengo que ir de vuelta para la derecha, que se irá acá. Bien. Y ahora es todo para adelante, porque vengo por acá para abajo. Y creo que ya lo hicimos. Saliste del parque por accidente. Y otra vez lo hice mal. Bueno, no sé. Claro, no. Tenía que venir acá, no hasta acá. Claro, qué tonto. Bueno. A ver. Hacia adelante. Hacia adelante de vuelta. Izquierda. Izquierda. Hacia adelante. Derecha. Estoy acá. Acá derecha de vuelta. Acá es izquierda. Acá va a ser derecha. Acá estoy mirando esta bifurcación. Tengo que ir para la derecha. Acá lo estoy mirando al revés. Tengo que ir. Sería para la derecha. Pero, como lo estoy viendo acá para acá, voy a ir a la izquierda. Ahora tengo que ir hacia adelante. Bien. Ahora tengo que ir. Acá estoy. Tengo que ir a mi izquierda. Bien. Acá tengo esta bifurcación. Voy a ir a la derecha. Vuelvo a ir a la derecha. Estoy acá. Tengo que venir hasta acá. Ahora voy a ir. Adelante. Bien. Adelante de vuelta. Estamos acá. Acá voy. Adelante una vez más. No. Me pasé una. Bueno, no importa. Bueno, ahora va a salir. Bueno. A ver. Adelante. Ahora era. Adelante de vuelta. Ahora era a la izquierda. Estoy acá. Tengo que ir a la izquierda. Ahora tengo que ir para arriba. Estoy acá. Ahora era a la derecha. Bien. Estoy parado acá. Tengo que ir a la derecha de vuelta. Acá tengo que ir para adelante. No sé qué hice. Bueno. Téngame paciencia. Ahora va a salir. Adelante. Estamos acá. Adelante de vuelta. Estamos acá. Izquierda. Estamos acá. Izquierda. Estamos acá. Adelante. Estamos acá. Derecha. Estamos acá. Derecha de vuelta. Acá toca izquierda. Estamos acá. Derecha. Acá nuevamente derecha. Ahora estamos de frente. Toca izquierda. Bien. Ahora estamos acá. Mirando de frente. Toca adelante. Bien. Estamos acá. Acá vamos a ir a la izquierda. Bien. Acá toca derecha. Acá toca. Estamos acá. Acá toca derecha de vuelta. Vuelta. Estamos acá. Acá vamos adelante. Estamos acá. Acá vamos adelante de vuelta. Estamos acá. Acá vamos a la derecha. Que acá es donde perdemos siempre. Derecha. Estamos acá. Acá toca derecha de vuelta. Porque venimos para acá. Bien. Estamos acá. Acá toca izquierda. Estamos acá. Acá toca izquierda de vuelta. Bien. Y ahora estamos acá. Claro. Salimos directamente. Lo hicimos. Finalmente. Bien. Lo conseguí. Realmente necesitan mejores señalizaciones para las rutas. Ahora las huellas siguen hasta el final de la ruta. Pero entonces desaparecen en los arbustos. Es mejor que investigue esta área. Bien. Tengo miedo sobre lo que pueda encontrar en estos arbustos. Pero tengo un presentimiento sobre este lugar. Cortaré por los arbustos para ver qué puedo encontrar. Vamos a ver las instrucciones. A ver qué dice. Tu objetivo. Dice. Tu objetivo es investigar los arbustos hasta encontrar algo interesante. Trata de evitar las serpientes, pero tendrás que usar un poco de prueba y error. Bien. Arrancamos. Toco un arbusto resaltado para cortarlo. ¿Cuál está resaltado? Ah, ahí está. Bueno, ese no. 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 Bien. Bien. Venimos bien. Venimos bien. Bueno. Ya sabemos que es acá. Acá. Ahí. Ahí. Bueno. Casi que lo hacemos. Ahora ahí está la cobra. Bueno. Bueno. Casi lo tengo. No. Ahí estaba la cobra. Tengo que tocar el del lado. Ahí. 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 Bien. No hice lo mismo que la otra vez. Bueno. Casi. Bueno. Esa también había llegado. Pero bueno. Me tengo que acordar. Ahí está. Lo hicimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no. Oh, Dios. Definitivamente es Marco. Y definitivamente está muerto. Parece que este es un caso real después de todo. Agarramos una vara. Vamos a sacar la serpiente. Vamos a sacar la serpiente. Y vemos que tiene... ¡Auch. Esas mordidas se ven graves. Es mejor que llame por ayuda. Oye, ¿no viste las señales? Debes quedarte en la ruta. Más te vale no ser uno de esos cazadores de serpientes de cascabel. No, soy una detective. Y tengo a un hombre muerto aquí. ¿Habías visto a este hombre antes? Rayos, no. Eso es lo que pasa cuando tratas de sacar las serpientes de su hábitat natural. Las personas venden las serpientes de forma ilegal. Está muy mal. ¿Has visto a otra persona en esta ruta el día de hoy? No, pero acabo de llegar. Muy bien. Mantente alerta por algo sospechoso. Uno de mis socios vendrá pronto para ayudarme a llevar el cuerpo hasta el laboratorio. Bien. Con esto, el nivel se pasa. Bien. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que os haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y... ¡Chau!